Este contrato es el contrato número 1142 del 2023 y está beneficiando a cinco municipios del departamento del Huila, municipios de Nátaga, La Argentina, La Plata, Tesalia y Campo Alegre. 6.917 millones aproximadamente. Está en proceso de legalización por parte del contratista para posterior a eso firmar acta de inicio, socializar e iniciar las obras. Son 5.5 kilómetros de los cuales van a beneficiarse 40 aderejas aproximadamente en el departamento del Huila, en los municipios que le acabo de decir.